De machique pude ver que es una tierra preciosa, es un clave luna rosa, es un lindo atardecer, es un encanto de mujer la que ilumina mi prosa. De machique pude ver que es una tierra preciosa, es un clave luna rosa, es un lindo atardecer, es un encanto de mujer la que ilumina mi prosa. Noche es como esta ninguna, es machique linda y bella Cuando todas las estrellas le hacen un marco a la luna Noche es como esta ninguna, es machique linda y bella Cuando todas las estrellas le hacen un marco a la luna De machique pude ver que es una tierra preciosa Es un clave luna rosa, es un lindo atardecer Y es un encanto de mujer la que ilumina mi prosa De machique pude ver que es una tierra preciosa Es un clave luna rosa, es un lindo atardecer Y es un encanto de mujer la que ilumina mi prosa Que viva la agricultura, viva su ganadería Que vive esta tierra mía bonita como ninguna Viva, viva la agricultura, viva la ganadería Que vive esta tierra mía bonita como ninguna De machique pude ver que es una tierra preciosa Es un clave luna rosa, es un lindo atardecer Y es un encanto de mujer la que ilumina mi prosa De machique pude ver que es una tierra preciosa Es un clave luna rosa, es un lindo atardecer Y es un encanto de mujer la que ilumina mi prosa Es la mujer machiquense Como pétalo de rosa, muy bella, linda y hermosa Tensura replanteciente Es la mujer machiquense Como pétalo de rosa, muy linda, bella y hermosa Tensura replanteciente De machique pude ver que es una tierra preciosa Es un clave luna rosa, es un lindo atardecer Y es un encanto de mujer la que ilumina mi prosa De machique pude ver que es una tierra preciosa Es un clave luna rosa, es un lindo atardecer Y es un encanto de mujer la que ilumina mi prosa Y es un encanto de mujer la que ilumina mi prosa